Pero la pregunta, Diego, es si en verdad defiende a la gente a alguien que dejó el 23% de inflación en Argentina. Si defiende a la gente a alguien que decía que la pobreza en Argentina había desaparecido. Cuando vos invisibilizás a los pobres, lo que estás haciendo es desamparándolos. Porque como le estás diciendo a la gente que no existe nadie se ocupa de ellos. Y esto lo hizo Moreno.